Como lo dije hace un ratito, Michelle Robles está cumpliendo años hoy día, así que vamos a invitarlo al escenario, por favor, para que cante ese trema con nosotros. Está aquí, ¿no? Ah, viene, viene Michellecito, que está de cumpleaños. Viene, 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 viene. Está de onomástico. Oye, aprovechar y saludar a toda la gente que está cumpliendo años esta noche aquí en Melasugar. Muchas felicidades para todos esos cumpleaños esta noche. Párate, Michelle. Qué pelito eres. No sabes. Ay, Dios mío. Entonces. Gracias a ti. Míralo. No, 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 no. Pero nuestro, nuestro, nuestra, bien. Ay, no, 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 no. Sin querer los niños se enamoran. Sí contigo yo la paso bien. Ay, Dios sabe que la paso bien. Así sea por un par de horas. Por un par de horas a solas. Michelle Robles. Somos amantes, inocentes, de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto, que nadie sepa Lo hace más interesante, lo sé Apague el celular, que nos moleste, aunque nadie nos encuentre Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente, si lo nuestro es por él Sin querer uno se enamora, si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas tan solas ¿Quiénes son ellos para juzgar lo que nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice, ella no me salve Y el corazón, y el corazón te lo contradice Y si le pido que sea tu nena, poder para siempre tu nena Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente, aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente, si lo nuestro no es por él Sin querer uno se enamora, si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas tan solas Así sea por un par de horas tan solas Así sea por un par de horas tan solas Así sea por un par de horas tan solas Cuando pertenecemos a camas diferentes Cuando pertenecemos a camas diferentes Eso también quiero que rico se siente Ay, es lo que dice la gente Cuando pertenecemos a camas diferentes Ahora yo soy el que soy el que se quedo con supleite Ay, yo Por lo que se que no queremos No queremos salud Salud, 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 salud También vamos a camas diferentes Eso es lo que traigo, esa es la actitud No pido suerte se ven Por lo que se que no queremos No queremos salud Y si lo nuestro no está bien Y sin querer uno se enamora No se enamora No al final no vamos a morir Así que no me cuento el pan, ahora no me digan Sin querer uno se enamora, pero final no pasamos Así que no me cuento el pan, ahora no me digan Pero al final no pasamos, pero final no pasamos Calienta patrón Pero al final no pasamos, pero final no pasamos Si no me cuento el pan, ahora no me digan Sin querer uno se enamora, pero final no pasamos Así que no me cuento el pan, ahora no me digan Si no me cuento el pan, ahora no me digan Sin querer uno se enamora, pero final no pasamos Sin querer uno se enamora, pero final no pasamos Si no me cuento el pan, ahora no me digan Si no me cuento el pan, ahora no me digan Así que no me digan Si no me cuento el pan, ahora no me digan La que la tira bien rica La que la pone bien buena Y a Jaira Plasencia La reina de la escena La que la pone bien rica La que la pone bien buena Si no lo entro, no está bien Si no lo entro, no está bien Si no lo entro, no se enamora Y por la tira, no pasa muy bien Así sea por un par de horas Aplausos, aplausos para Michelle Robles Que está de cumpleaños esta noche Seguimos la fiesta hasta las últimas consecuencias Bendiciones, Michelle, bendiciones